Hey chicos y chicas, hoy os traigo un nuevo video y hoy chicos os traigo un video de 5 minutes at Freddy's Hell 1 Dead Como veis tengo del 1 al 16 todas las cintas recolectadas y ya estamos aquí para hacernos el final A mi espalda tengo a este maldito conejo asqueroso saludándome y ahora como que como lo tengo más cerca Podéis ver los detalles, está brutal Así que bueno, esa no es la idea, la idea es que yo todas estas cintas no las voy a poner en el video Porque la verdad es una tontería, ya que no quiero que os comáis esto entero Entonces vamos a poner la última cinta que es lo importante, que ahí cuenta lo que pasa O sea yo esto ya lo he escuchado, pero si queréis que suba un video aparte después de subir este de todas las cintas Solamente me lo tenéis que decir en la caja de comentarios Vamos a darle a la cinta 16 que explica lo que hay que hacer para matar a este bicho Y bueno, yo al final no me lo he visto, pero eso sí he visto como pueda acceder a él Así que una de las maneras para acceder al final es escuchando esta cinta y nos explica lo que tenemos que hacer Así que adelante There is a way to kill it, it wants to escape, to escape through someone, someone plugged into this game That's you now You have to let it begin the process of leaving through you Then use the disconnect switch that I've embedded by the main stage Let it approach you Let it begin to merge with you Play the music and flip the switch That will cause a hard restart of the game and flush the memory Effectively killing it I hope I don't know when it will come for you Como habéis escuchado, hay un interruptor Y hay que darle como a una cosa que nos tiene ya preparadas Así que vamos a ir al menú Y vamos a hacer lo que nos ha dicho A ver, a ver, a ver Cargando Sí, comeme la polla Creo que es este botón Ah, no Dijo que tenía que estar delante mía Y ahora el puto conejo no está Qué guay Voy a echar una partida hasta que el conejo se ponga aquí, chicos Aquí está, chavales Qué miedo, tío Hay que darle al espectáculo Y adelante Hola Y mi final Chicos, 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 chicos Aquí está ¿Me da la mano? ¿Qué cojones? Estoy en un escenario No me ponen a reiniciar Vale, gente Después de morir 40 veces He decidido verme un vídeo en internet De cómo pasar esta fase Y he visto que había que darle a un botón Y a otra Y a la palanca Hacer una combinación de botones raras Así que he muerto como unas 80 veces Pero al final he conseguido hacer la combinación Así que bueno Voy a dejaros aquí con el final Lo siento si me he tenido que ver un vídeo Para hacer la combinación Pero es que era imposible Estamos en el final Estamos en el final, chicos Estamos en el final Llevo 40 intentos Intentando hacer esto Vale Estamos En una puerta ¿Me puedo asomar? Hijo de puta Me dice que me calle y se va No Lo convertimos en peluche, chicos Vale Ya entiendo el final A ver, espérate Si le damos aquí ¿Desaparece? Sí, es él No sé si os dais cuenta Pero tiene algo de holograma Mirad Ahí se nota Os comento Al final Este Lo que nos quería hacer Era atraparnos Quería nuestro cuerpo Entonces Lo que nosotros hemos hecho Ha sido una combinación Como habéis visto Y esa combinación Hemos conseguido escapar de él Este digamos que es el final bueno Y al final Pues creo que lo hemos atrapado en esto No sé si me equivoco Ya me lo dejaréis en la caja de comentarios Pero la verdad Me ha costado muchísimo este final Pero ha estado brutal Y sobre todo Es curioso esto Lo del conejo No sé si se podrá hacer más cosas O si habrá otro final Pero bueno Como siempre voy a investigar Para ver si encuentro algo más Y espero que les haya encantado Suscríbanse Denle like Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video